Que las cosas sucedan, no hay ánimo. Y en el bolígol hay contagiosos, ánimo. Si tú vas a estar ánimo, puedes pasar muchas cosas. Si no, te van a arrollar. Davey en el ataque, en el saque. Por tu lado, recibe Isaac Marrero. Dinquea. Alvarado, ahora remata. Pedro Fernández levantó bien el equipo de Calle. Y al ataque, Smith. Se despegó bien. Y hoy, Smith. Y esa bola parecía bloqueada. El equipo de Turano se confió. Inclusive, había tiempo para levantarla. Después del bloqueo de Campón. Cuidado que no vayan a caer en la zona de confort del parcial. Es decir, desde el principio del partido. Con estos equipos que son del papel. Mejores que el contrario. Y en el hacer eso. Ah, que profundo recibe Carrero. De Marco Reiner. Leroy Smith colocó un bloqueo uno contra uno. Leroy Smith. Jajaja. Leroy Smith me da la impresión de que es un buen bloqueador. Porque en una secuencia anterior también bloqueó la bola. Se refiere extremidades largas. Brazos largos. Leroy Smith me da la pierna.